¿Esta temporada navideña no sería bueno desperdiciar de unos regalos? Cada diciembre una gran cantidad de desechos de obsequios y envases no deseados terminan en los vertederos. Entonces este año, ¿por qué no regalar su tiempo? Como cuidar niños de un amigo o familiar, llevar a un ser querido a dar un paseo, rastrillar su jardín o cocinarles la cena, o aprender algo nuevo juntos. Los recuerdos duran más que los regalos y generan mucho menos desperdicio. Así que este año, considere regalar su tiempo. Para obtener más ideas sobre experiencias, consulte mcrecycles.net. Gracias por ver el video.